qué onda chicos cómo están mi nombre es el sabe y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como verán el día de hoy estamos con esta cuenta que es nivel nivel 7 creo no y pues es un tutorial que vamos a hacer chicos para que ustedes aprendan a subir a nivel 130 104 qué onda chicos cómo están mi nombre es de esa y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les vamos a estar enseñando un tutorial para que ustedes puedan subir hasta nivel 140 así como lo oyen hasta nivel 140 en sólo dos días chicos ustedes se preguntarán cómo es posible eso si el juego recién ha iniciado pues como verán aquí estamos con una cuenta que es nivel baja y pues no nos vamos a olvidar de los saludos ahora los mandamos lo voy a poner ahí ya que lo grabé más antes y como nosotros lo acabamos de hacer acá pues quiero mandar primero saludos para las personas que me estuvieron mandando susurros aquí tenemos a kim chini que es nivel 30 chico un saludo para ti gracias por suscribirte saludos para wardsoncito 97 que es nivel 84 saludos para silan que es nivel 127 muchas gracias por el susurro papu ya saben ustedes que si quieren algún saludo lo único que tienen que hacer es responder aquí quien quiere saludos aquí ya directamente estaríamos mandando saludos a la persona que nos estén susurrando saludos para adores yo un chico que es nivel 128 saludos para te van helsing chicos que es nivel 136 saludos para no break que es nivel 134 saludos para negociar o que me ha estado ayudando aquí en el partido y todo pues bueno chicos estos serían los saludos y miren como nosotros ya somos nivel 141 se los vamos a enseñar en este momento es muy fácil es muy sencillo ustedes verán que cuando ustedes han entrado a atlántica les han estado dando unas cajitas un minotauro unas alas y todo eso si ustedes no lo consiguieron chicos es porque la cuenta tiene que ser nueva como por ejemplo aquí en esta cuenta apoyista nosotros tenemos esto y nos acaban de regalar una montura una decoración unas alas y todo todo lo que lo que acaban de ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros para subir a nivel se preguntarán pues lo primero que tendríamos que hacer es completar las misiones chicos misiones misiones hasta subir a nivel 30 las misiones de estas que nos están dando y no creo que se tarde más de una hora o dos horas en completar esas misiones si ustedes no quieren hacer las misiones pues agarran y pueden recolectar una unos pases de galería aquí en la parte de acá donde está el mouse aquí dice galería de arte ustedes se van aquí y pues hay una misión que te da un billón de experiencia chicos a los nuevos jugadores les están regalando cinco pases de art gallery y con eso de ahí pueden subir hasta nivel 80 a nivel 90 directamente sin necesidad de hacer ninguna de las anteriores misiones que les dije pero pues chicos si ustedes no quieren malgastar su pase de galería que por ejemplo aquí está la misión yo ya la hice ya 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 no me da dar más si ustedes no quieren malgastar su pase de galería lo único que tendrían que hacer es subir hasta nivel 30 y pues vamos a ir a los lugares donde tienen que matar una vez que te desean nivel 30 pueden iniciar y ahora continuando chicos ya saben si ustedes quieren un saludo lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje en instagram y decirme que quieren un saludo chicos pues acá estamos con la cuenta me están matando porque no sé no sé por qué me están matando pero bueno ustedes lo que tienen que hacer es hacer sus misiones normales hasta subir a nivel 30 chicos una vez que te suban a nivel 30 van a poder equiparse las cosas que nos han estado regalando atlántica y con eso van a tener que venir hasta acá vamos a ver dónde está dónde está dónde está este mes dónde está vamos a darle seguir no automover si puede ser ya listo una vez que te subieron a nivel 30 chicos se tienen que equipar el minotauro la montura la decoración el traje todo completo así para que puedan matar de una chico pues vamos a atacar a una llamita y vamos a ver cuánto experiencia nos da en la parte de acá como van a ver ahora el minotauro quita que da miedo no voy a ir a liga libre porque es muy temprano saludo para aguantan que me partió en liga estaba ahí está ahí está bien vamos vamos acá los rifles y los arcos están pegando duro chicos así que yo les aconsejo que se creen un arquito o un rifle no lo sé no lo sé tú dime crack pues acá está bien como matan de uno y vamos a tratar de este mes no le quita nada bueno chicos ustedes pueden nivelar aquí hasta nivel 125 por lo menos donde la ubicación se preguntarán es por aquí en el mapa por australia tienen que ir caminando hasta el vórtice enfurecido el chico a ver a ver a ver a ver y como llegó van a decir a ver llegan se teletransportan a sydney que cuando son nivel bajo no les pide algún lugar ni nada no les pide nada o sea no les pide conocer no les pide nada sólo se pueden teletransportar y listo ya está se teletransportan a sydney y se vienen caminando por esta parte de acá viene por acá por el territorio de acá que hay un caminito a las nuevas gales del sur que en lan luego se vienen por acá hacia el territorio del norte del territorio del norte se vienen por acá y llegan hasta vórtice enfurecido una vez que tenga acá ya llegamos a las llamitas y aquí van a ver harta gente matando si o si ustedes van a encontrar a alguien que los quiera ayudar porque o sea no todos son bien ratones chico miren la experiencia que estamos ganando por partidas 7 millones y eso que siendo nivel bajo chico yo yo creo a ver vamos a ver cuánto ya de experiencia ya tenemos es harta la experiencia que ya tenemos el secreto está en que ustedes deshabiliten a todos sus mercenarios y sólo dejen al principal pues más estado preguntando también chico que mercenarios escoger en los orbes que nos están regalando vamos a mostrarles en este momento es depende a su main principal de ustedes a su formación a como jueguen pero acá tenemos los orbes que nos están regalando vamos a ver esto está bien aquí están los orbes y dice bueno tenemos que votar uno de estos para poder abrir el orbe despedir lo despedimos y estos son los mercenarios que nos pueden regalar si tú bueno si tú vas a jugar liga esta te la tienes que sacar por bien por ley como se dice la ring chico después que más a ver te puede sacar la diosa te puede sacar el folclorista el general este acá el comandante si o si sacate lo crack y después ya o sea el comandante y la y la ring son los más principales una vez que ya tengas eso ya te puedes escoger dependiendo a tu arma te puedes escoger un folclorista una diosa te puedes escoger el general te puedes escoger la valquiria donde está que no es la valquiria está donde está la valquiria de valquiria no la sacaron la valquiria está acá eso sería en sí los mercenarios que yo estaría recomendando otras recomendaciones que esperen a subir a nivel 120 para recién poder utilizar los asilos dan a los mercenarios a nivel 120 chicos donde están a ver no veo no veo no veo no veo más llamas quiero más llamas acá tenemos una vamos a atacar suben a nivel 30 se ponen el minotauro se ponen las cosas que nos regalaron y ya fue el chico a levearse dijo levear que da miedo se pueden crear otras cuentas se pueden crear 10 cuentas si es posible para tenerlas ahí guardaditas para regalárselas a sus amigos cuando no se conecten desde que no se hayan conectado aquí estamos yo la voy a dejar esta cuenta casi hasta por ahí casi miren nivel 19 ustedes pueden subir muy fácilmente muy pero muy fácil lo único que tienen que hacer es llegar a este lugar pues una vez que ya llegan a nivel 125 ahora les voy a explicar qué es lo siguiente que tienen que hacer vamos a ver aquí hay que buscar en misiones que ya aquí la cuenta alta bueno aquí vamos a buscar en las misiones y se van a la parte de pues secundaria que está aquí y van a buscar el nivel 125 aquí se llama tenshin chico estas misiones de tenshin lo que nos van a estar dando son arriba de 100 millones cada misión y pues aquí chicos van a subir el nivel 130 prácticamente o sea suben aquí hasta nivel 125 por lo menos en una hora dos horas jugando y ahí después intención completan las misiones que son aquí en australia igual las misiones y suben hasta nivel 130 una vez que ya hayan subido a nivel 130 chicos pues tienen que seguir matando yo les aconsejaría ir a las torres también hacer el art gallery que les va a dar un billón de experiencia al galer y donde está aquí está el arte de la galería les va a dar un billón de experiencia la misión es el del medio por si acaso nos están regalando cinco tickets para ir aquí están los tickets con eso ya estarían subiendo a nivel 131 132 133 134 una vez que ya son nivel 134 se van aquí de nuevo a las que es a la secundaria y buscan las misiones de kate catering que son a nivel 136 y con estas misiones están recheta ya que nos están dando un montón de experiencia por ejemplo acá vemos 195 400 500 100 400 500 millones mucha 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 pero mucha experiencia una vez que completen las de kate catering van a ser la de jera chicos las misiones de jera que tienen que tener en mente que las misiones de jera se pueden reiniciar diariamente como van a reiniciar la pues chicos se compran estos libros ahora se lo muestro en un momento vamos a ver que estos tienen que morir que si no mueren yo me muero y hace nivel 25 ya para que no me disparen por favor y amita bien bueno vamos a darle aquí para que le pegue y ahí está estas son las misiones de jera chicos que la pueden hacer diariamente yo creo que los antiguos atlanticanos ya la saben pero hay mucha gente nueva mucha gente que recién está entrando y es por eso que yo les quiero explicar de nuevo todo este proceso pues vemos ya estamos terminando de matar a este men yo creo que con esto ya 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 queda ya las misiones vamos a ir echarnos por acá un librito dos libritos ya somos nivel 30 y ahora nos podemos poner estas cositas qué tan bonita me gusta me gusta ya con esto ya no nos matan ni idea no nos matan y porque me da menos y aquí ya tenemos esto ahora nos movemos las misiones de jera chicos son las misiones que tenemos que completar pues yo la completé miren cuánto dan de experiencia 120 no me digas que me atacaron ya esas misiones de jera están como que vinculadas de alguna manera a namblur están vinculadas a bula están vinculadas a catering chico esas son las misiones que tendrían que hacer para ustedes poder subir a nivel 140 chicos las pueden hacer diariamente no hay un límite o sea las misiones de jera les reinician una vez al día todas las mañanas aquí como verán necesitan comprarse estos secretos de catering chicos le vamos a dar a reiniciar buscamos la misión de catering y listo ya le hemos reiniciado va y eso yo no sabía eso bueno una vez que hayan hecho eso chicos ya estarían llegando casi hasta el nivel 140 es fácil sencillo las respuestas las van a encontrar ahí las preguntan por el grupo donde dice todos si tienen alguna duda si quieren algún otro vídeo si quieren saber de formaciones y quieren más chicos no se olviden no se olviden de dejar ahí un comentario dejen su like si tienen alguna duda pregúntenme lo que yo voy a estar respondiendo a todos chicos uno por uno no se olviden que estamos en amazonas chicos ese sería el vídeo de hoy vamos a ver a ver vamos a ir a matar con esta cosita que tal vez si se puede tal vez si se puede llamita 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 quiero una llamita libre no hay una llamita libre no hay una llamita libre no hay una llamita libre acá hay una listo ya entramos a batalla vamos a ver qué tal pega con éste bajamos que por cierto es lo que me dijeron a mí no pega nada no pega nada chicos tienen que sacar al mino si o si tienen que sacar al minotauro miren cómo pega ese minotauro se lo mata a todos los bichos y se lo deja esto congelado esto a con qué que nada no son recontra barato no tienen que pegar ustedes ya más yo no sé ahí me dan harta expe mucha expe demasiada expe estamos viendo que da miedo ya somos nivel 33 las misiones la pueden completar después tranquilamente yo creo que con esto ya llegamos a ver cómo más a ver como verán chicos somos nivel 43 en un ratito si ustedes siguen acá esto van a seguir subiendo de nivel no hay un límite no hay un límite chicos van a seguir subiendo de nivel está fácil esto de subir hartas personas se han estado preguntando cómo 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 es que han subido tan rápido vamos en el party líder para poder alzarnos y aguantó un manazo aguantó un manazo casi modo crack no puede subir tan rápido por eso les digo que se tienen que conseguir el minotauro ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos ya ya estamos por subir perdimos la armadura nos hacen perder todo pues chicos eso sería en sí lo que necesitarían para poder subir de nivel nada más nos vemos pronto